En San Martín de Porres, una pareja de ladrones ingresó a una vivienda y se llevó un televisor, una computadora y 1200 soles en efectivo. La agraviada asegura que esta es la segunda vez en este año que es víctima de la delincuencia. Me da mucho miedo, que yo acá vivo con mi hijo y me da miedo pasarla. Las cámaras de seguridad de su bodega captaron a esta pareja de ladrones que llegó a bordo de un auto blanco. Tocan el timbre y la puerta y tras asegurarse que no había nadie, el sujeto con una herramienta fuerza la cerradura de la puerta de entrada e ingresan a la casa. Fueron directo a las habitaciones donde se encontraban las cosas de valor. El televisor en mi cuarto, la computadora de mi hijo en su cuarto. Bueno, el dinero estaba acá en la tienda. Asegura que esta no es la primera vez en que es víctima de la delincuencia. En abril de este año, cuatro sujetos ingresaron a su vivienda cuando estaban cenando. Y se estacionaron al frente, bajaron ahí cuatro personas, entraron dos peruanos y dos chamos. Y bueno, como estaban sentados ahí en la mesa, entraron, nos quitó el celular y nos golpearon también. Y es que en esta zona, conocida como programa Villa Victoria en San Martín de Porres, asegura que la autoridad brilla por su ausencia. Muchos vecinos han sufrido esos robos también, ¿no? Policial y de serenazgo en la zona, a fin de evitar más robos. Espera que los agentes...